La presentación ya ha terminado y aunque no, hemos editado con un señor auditorio en particular, el contacto en antes de un nieto popular de Shasta Flash. Estamos en los cines Capitol, en la premiere de El Hombre de Acero, la última película de Superman. ¿Puedes darme algún consejo sobre cómo ser una mujer superwoman como lo hiciste en el filme con Superman, por favor? Comer tus vegetales. ¿Qué te hizo participar en el proyecto? Si pudieras tener un poder en la vida real, ¿qué sería? Bienvenido a Madrid y a España. Sí, gracias. ¿Qué deseas para el nuevo año? Sí, mejor el micro. Animar a la gente a que vaya a ver la película, pero solamente articulando y yo pongo la voz. Todo el mundo tiene que ir a ver Justin y la Espada de Valor al cine. Estrenamos el año en los cines Capitol con una protagonista de lujo, Penélope Cruz. ¿Tenías ganas de volver a España con una película de más europea? ¡Bienvenido a Madrid! Es maravilloso estar aquí. Estás maravilloso. Oh, gracias. Estoy imprescindible con la lucha en la cima del tren. ¿Era tan difícil de filmar eso? Eres un buen chef, como en la película. ¿Y cuál es tu especialidad? En el filme eres un Shadowhunter, pero en realidad, ¿qué eres? ¿Un mundano, un Shadowhunter o un demon? Bueno, estoy un poco de miedo, por favor, dime, ¿hay algún demonio aquí? Estos son tan lindos. Oh, gracias. Tienes bellos ojos, también. Ojos guapos. Ojos guapos. Ojos guapos. Ojos guapos. Oh, eres muy grande. ¿Ya? Siempre nos quedará París. Aquí no hay ni besos ni nada. Venga, va a besos. Ahí está el versión. Al primer lugar no tenía esta letra, ¿eh? Nuestro amor no importa. Siempre nos quedará París. ¿París? ¿Cómo lograste llegar a este personaje? Hay un personaje que me encanta en este filme. ¿Un turismo para adelantar? ¿Puede repasar la velocidad autorizada? A. No, nunca. B. Sí, en carreteras convencionales. C. Sí, en 30 kilómetros por hora. Sí. No. ¡Ah, ah, ah! El director es de Argentina y el productor es de México. Tienes que venir a España más, así que puedes practicar. Eso fue perfecto. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Claro que sí. Anda. También esto de entregar un goya tiene lo suyo, ¿no? Hombre. La presentación ya ha terminado y aunque la fiesta sigue dentro, yo me voy corriendo que he dejado el coche mal aparcado. Estos basis, me lo hacen. ¿Cómo te va a dar vergüenza? ¿Usted es un pendeor de... ¿Felícula? ¿Usted sabe tener un hijo plantando un árbol?